Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi vida y a mi casa regresar solo un par de mágicas brisas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir de mi corazón se ha vuelto ex y me alegra la existencia con solo en ellas pensar entre el gimnasio y la tarea porque siendo muy pobreza ay, ay, ay las quisiera detener en un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará mientras tanto quiero darles tantas cosas quiero darles tanto amor tanta atención quiero enseñarles cada día su importancia, su valor quiero cuidar el corazón el corazón son como un jardín de primavera que se viste cada día que se viste cada día de belleza y esperto son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor entre el gimnasio y la tarea van creciendo muy difíciles ay, ay, ay las quisiera detener pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará mientras tanto quiero darles tantas cosas quiero darles tanto amor tanta atención quiero enseñarles cada día su importancia, su valor quiero cuidar el corazón ay, ay, ay las quisiera detener el aqujar아 primero se puede el这里 el tema se puso si en el último Gracias.